McCain. Hacer bien, hace bien. Por eso hoy vinimos a la planta de McCain, ubicada en Balcarce. Para conocer cómo trabajan con energías renovables, con agricultura sostenible, produciendo buenos alimentos y apoyando al desarrollo de las comunidades. McCain abrió su planta en Balcarce en el año 1995. Trabajan con más de 25 toneladas de papa por hora. Con estos paneles solares producen parte de la energía total que necesita la fábrica. Este proyecto fue encabezado por egresados de Sembrando Futuro, donde McCain junto a la fundación FORGE potencian la empleabilidad de los jóvenes balcarceños para su inserción en el mundo laboral, generando así un impacto positivo en la comunidad. Siempre en busca de ser más eficientes en el consumo de energías, el año pasado redujeron casi 6.000 toneladas de CO2 e incrementaron el consumo de biogás en un 3%. El 85% de la planta funciona a través del uso de energía renovable y esperan llegar al 100% para el año 2023. Ahora estamos con Pablo, que es uno de los managers de McCain. Pablo, en cuanto a agricultura. Para nosotros es un pilar fundamental, por lo cual tenemos un compromiso muy fuerte en hacer la agricultura de manera sustentable. Tenemos varias prácticas, entre ellas te puedo mencionar, por ejemplo, los abonos verdes, que es una práctica que ayuda a mantener la salud del suelo, las rotaciones, respetamos las rotaciones de cultivos. Estas son parte de las acciones de nuestra iniciativa de agricultura regenerativa. Y hay una cantidad de papas que se las donamos a Nodo. ¿Qué es Nodo? Nodo es un emprendimiento colaborativo que se dedica al rescate de alimentos para hacérselo llegar a la gente que más lo necesita. ¿Y en cuanto al consumo del agua? Hacemos un seguimiento de nuestra huella hídrica y estamos trabajando junto a Waterplan, que se especializa en la optimización del uso del agua y hacemos una revisión periódica del consumo de agua de todos nuestros equipos. Vamos a hablar con Gustavo, que es el referente ambiental de McCain, porque queremos saber qué hacen con las aguas una vez que salen de la planta. Hola, Gustavo. Federico, ¿cómo estás? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Bueno, acá estamos en el biodigestor que cuenta la planta McCain. Acá lo que hacemos es procesar y tratar las aguas residuales de las líneas de producción. Lo que hacemos una vez trata el agua, se vuelca a un cuerpo superficial donde no estamos alterando el medio ambiente. Y a su vez este proceso genera gas metano, un biogás que se utilizaba en una de las calderas que tenemos en planta. De esta forma ahorramos un 15% del gas natural que consume la planta. La planta genera más de 800 puestos de trabajo directos y 3.000 indirectos. El cambio climático y la pérdida de biodiversidad son dos de los grandes desafíos que enfrenta la humanidad. Por eso los empleados de McCain, junto con la Fundación Club de Roma Argentina, van a plantar más de 150 ejemplares de árboles y arbustos que ayudarán a regenerar la biodiversidad nativa de esta zona, siendo lugar de refugio y alimento para diferentes tipos de animales, insectos y aves propios de la zona. Este bosque va a funcionar como un espacio de educación ambiental para todas las escuelas de Balcarce, que van a poder venir a disfrutar de esta hermosa receta. ¿Vos conocías estas iniciativas sustentables de McCain? Hacer bien, hace bien. Y ese es el principal compromiso.